Luego está el tema de la B12, ¿vale? La vitamina B12, que es el punto clave, el punto álgido de por qué la dieta vegetariana es o vegana, si hay mucha gente que las infravalora, porque dicen, oye, es que si necesitas suplementarte de una vitamina es que no es completa, eso no es natural, eso no puede ser sano. Bueno, primero, la B12 que consumimos, ¿qué es y de dónde viene? Vamos a informarnos un poquito del tema de la B12, ¿vale? Para el que no lo sepa hasta este punto, la vitamina B12 es una vitamina que nuestro cuerpo necesita, que no es capaz de sintetizar por sí solo el organismo y debe ingerirse a través de los alimentos en la dieta, ¿vale? Esta vitamina, la recomendación oficial es que se suplemente tanto a vegetarianos como a veganos, ¿vale? Porque la vitamina B12 se encuentra en alimentos de origen animal, ahora veremos por qué, porque eso no quiere decir que sea una vitamina de origen animal, sino que se encuentre en esos alimentos y os explicaré el por qué, que eso también es una falacia muy recurrente. Entonces, en vegetarianos, en veganos, perdón, está claro, porque no hay ningún consumo de origen animal, ni lácteos, ni huevos, y en vegetarianos hasta hace no mucho, no se sabía muy bien si había que suplementar también o no, pero la recomendación oficial es de hacerlo porque, pues se han visto en los estudios, en la evidencia, en los diferentes países, en los formatos de consumo, que no se adquiere la suficiente B12 a partir de la leche y los huevos, ¿vale? Entonces, por eso, la recomendación oficial es que se suplemente tanto veganos como vegetarianos. Ahora mismo, la dosis es unos 2.000 microgramos de cianocobalamina, que es el tipo de B12 que se absorbe más fácilmente, y se puede hacer de diferentes tomas, pero se recomienda actualmente que la mejor forma de administrarlo es en una única toma semanal, porque esa megadosis está, digamos, la forma de absorber la B12 tiene mucho que ver con la cantidad, entonces, a mayor cantidad, digamos, que se absorbe mejor. Es un poco el consenso actual, aunque también se puede suplementar dos veces a la semana, tres, en fin, lo que sea. Partiendo de esa base, como la gente vegetariana y vegana tiene que suplementarse B12 y la omnívora no, aunque habría que ver, la gente omnívora que critica eso, como come, porque probablemente, aunque tú te alimentes también a base de carne, si comes fatal, tendrán muchos déficits de otros micronutrientes, de vitaminas y de minerales que ni siquiera sabes, y eso nadie se preocupa por eso, ¿verdad? Como comes carne, pues no pasa nada. Entonces, básicamente, esa es un poco la movida respecto a la B12. ¿Qué pasa? Que es que la B12, como decían, no es de origen animal. La B12 está en los animales, en los alimentos animales, pero su origen es bacteriano. O sea, la B12 se sintetiza por bacterias. ¿Qué pasa? Está en los animales porque actualmente se suplementa a través del pienso. Ya podemos entrar en si se suplementa directamente o no. Bueno, no es que se suplente directamente, sino que se facilitan algunos precursores en el pienso. También hay un tema de inyección directa de B12, pero si no recuerdo mal, es únicamente en animales rumiantes que no pueden sintetizarla por sí solos. Entonces, como un chute que se aporta directamente. Pero bueno, yo creo que podemos decir que se suplementa la B12 en el pienso de forma genérica, aunque realmente no es B12. En algunos casos, lo que se suplementa es un precursor, como pueda ser el cobalto, porque los rumiantes, los herbívoros, la sintetizan dentro de sus estómagos, de sus movidas ahí, del rumen y de su sistema digestivo. Sintetizan esa B12 y luego pasa la carne y por eso los animales tienen B12 algunos en su interior. Pero a modo general, eso antes era más fácil cuando los animales comían del campo directamente, del suelo, se alimentaban a base de esas bacterias, de la hierba, del pasto. Esos herbívoros obtenían las bacterias de ahí. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día con el sistema de explotación que hay, volvemos un poco a lo mismo, pues es más difícil obtener esos elementos para sintetizar la B12 o obtener la B12. Entonces se tiene que hacer a través del pienso. Por eso resulta gracioso, paradójico o irónico que la gente que critica a los veganos y a los vegetarianos porque necesitan suplementar ese B12 no saben que realmente también se suplementa la carne que se están comiendo cuando son animales antes de matarlos. Entonces realmente eso es importante saberlo porque la B12 de una forma u otra hay que suplementarla. Ya digo, no lo oímos, o sea, puestos a elegir entre que se suplementa el animal y tú te lo comes y lo tienes que matar, te la puedes suplementar tú directamente y no pasa nada. Ahí también entramos en una cuestión que ya sabéis, si habéis escuchado otros capítulos del podcast que a mí me cabrea mucho, que es el tema de la quimiofobia, del miedo hacia lo artificial. Si es que sabemos lo que es lo artificial, porque hoy en día todo es artificial y no hay nada natural. Esa falacia naturalista de lo natural es mejor que lo artificial que vemos en todos sitios, en el etiquetado, en estas formas de pensar incluso, porque al final, no, no, es que si tengo que suplementar, tomarme una pastilla, eso no puede ser bueno. Mira, es una vitamina que se ha extraído de forma artificial en el laboratorio, pero tiene la misma utilidad que si te la comes directamente de la carne. Una vitamina es una vitamina independientemente de su origen. Gracias. Gracias.